pero mira, lo que tú estás señalando eso es lo que te hacen creer todas esas ONGs que defienden a los delincuentes eso es lo que te hacen creer todos esos abogados que viven o están lucrando defendiendo a los delincuentes ellos son los que te hacen creer que no vendrían las inversiones si nos retiramos de la CIDH ellos son los que te meten miedo pero mira, si hablando de inversiones ahorita nadie en su sano juicio vendría a invertir aquí el Perú a formar un negocio sabiendo que tenemos un grado de violencia extrema con la delincuencia que está más que desbordada ¿no? ¿quién vendría pues digamos este ¿quién iría digamos a un distrito como San Juan de Lurigancho o en cualquier cono de Lima a poner un negocio ahí o una empresa o una fábrica si lo van a extorsionar? ¿lo van a estar jodiendo ahí? nadie nadie en su sano juicio pues se atrevería pues a a poner un negocio ¿no? sabiendo que los sabiendo que los extorsionarios van a venir y te van a estar cobrando cupo ¿no? la verdad que este si yo fuera millonario ¿no? este sabiendo que la inseguridad está así yo no pondría ningún negocio mil veces prefiero tener mi plata pues ahí en el banco ¿no? ahí que esté pues ¿no? y y ahora son los que ellos le dan hasta asesoría legal a los delincuentes ellos son los que te hacen creer esto pues ¿no? así que y para finalizar esto el día que nos retiremos de la CIDH ahí van a llorar todos los delincuentes no solamente los delincuentes sino van a van a llorar también todas esas ONGs que los defienden ellos porque se van a tener que largar de acá ya este van a llorar los delincuentes porque ahí ya nosotros vamos a determinar o ver la manera más radical ¿no? de cómo cómo solucionar este problema y se tiene que hacer de manera radical porque si si vamos a estar este con con esas cojudeces y tonterías ¿no? de tenerle pena al delincuente que ¿no? que que pobrecito este o este no que no no hay que disparar al delincuente ¿no? que me da pena así así no se va a hacer nada pues ¿no? ya entonces ahorita esto de la inseguridad ahorita ya es un es un problema extremo ¿ya? y un problema un problema extremo se tiene se tiene que solucionar de manera extrema porque si como te digo si vamos a estar con tibiezas o o teniéndole pena pues a a estas personas que te matan por un celular ¿no? o que te matan por 10 soles pues así así no no vamos a hacer nada pues nunca se va a solucionar nada ¿no? ¿no?